y esto como se dice salió de la galera le tengo que agradecer a adriana este china que nos acercó esta información porque ya mira ya hace cinco minutos que la contacte ya me enamoré de cintia cintia vega que es profesora y traductora de inglés fundó valga la redundancia la fundación tiflo luz y sabiduría para ciegos tiflo que es tiflo cómo te va buenas tardes qué tal buenas tardes un gusto estar con ustedes la verdad que muy contenta de venir a vellaneda en el marco de la feria del libro invitada por la señora mónica sartor y un equipo de gente maravillosa que bueno no me da ganas de irme la idea era venir y mostrar qué hace tiflo luz nuestra fundación y también nuestro mi diccionario temático español inglés en braille para que las personas ciegas tengan acceso precisamente a la cultura a una lengua extranjera si como no lo robas y hacemos un primer plano y vos hiciste este diccionario exactamente porque yo para estudiar si me costó muchísimo estudiar vos sabes que yo soy ciega desde los 12 años y todo en mi vida ahora que me costó muchísimo pero tuve una familia muy contenedora profesores que me han guiado me han dado su apoyo pero sin embargo faltaba la parte de cómo estudiar cómo acceder a los libros entonces este ya hace unos años atrás no cuando era más joven y fui escribiendo este diccionario confeccionando lo porque fui este con un criterio de evaluación de las palabras las frases más comunes tiene al final una lista de verbos irregulares como todo diccionario entonces este la persona ciega puede acceder a esto no puede ver yo siempre digo que la lengua es este tiene que ser un puente para comunicarse para acercarnos ya que la vista no la tenemos pero entonces tenemos que buscar lo que sí tenemos la posibilidad de estudiar como a veces por prejuicios o por no conocer falta accesibilidad ese es nuestro trabajo que hacemos con la fundación tiflo luz este tiflos significa ciegos en griego luz sabiduría para las personas ciegas tenemos otro lema que a mí me gusta decirlo se llama así dice así una escritura para la lectura sin barreras nos dedicamos a hacer todo tipo de material yo comencé con este diccionario porque yo estaba estudiando necesitaba saber las palabras y todo eso entonces con la ayuda de mucha gente lo pude hacer pero una vez que tuve la impresora en casa ofrecí el servicio impresora braille empecé a hacer a dar el servicio a que otros también puedan terminar su su escuela secundaria primaria o tal vez universitaria no ayudamos a chicos que se recibieron de psicólogos y otros de periodistas así que ese es nuestro servicio a la comunidad cintia te corto un ratito porque este hijo me dio un folleto muy lindo de la fundación que se sumaba y colabora pero está hecho en braille está hecho si no se va a alcanzar quizás apreciar claro ese efecto es precisamente ahora voles de corrido con el dedo claro si voy a agarrar un libro de si no sé harry potter en braille igual agarré lo lees claro mira el sistema braille si es un código de lecto escritura que tiene seis puntos simplemente con la combinación de esos puntos armamos todas las letras números signos matemáticos por supuesto de puntuación incluso notas musicales es decir que yo siempre cuento en la vida de luis braille un jovencito que a los 15 años ideó este sistema en el año 1852 y falleció sin saber que fue un código que revolucionó a todas las personas ciegas nos abrió un mundo a la comunicación al estudio y a la todo lo que es cultura y por ende a la libertad no que barro que sí así que yo enamoradísima del braille no me imagino me imagino pero aparte estaba ahí cuando fuimos al corte y dije qué hago lo siento también a mateo al frescoli que tiene una mirada de la educación fuerte me entendés de un joven que se va a estudiar física nuclear y vos tenías esa avidez esa ese deseo y compulsivo de estudiar me encanta si yo estoy todo el tiempo en incluso en la este la pandemia que no podíamos ir a ningún lado en todo ese tiempo pero digamos me capacité en todo lo que es audio descripción para trabajar en los medios no para ayudar a que todo sea accesible entonces este audio descripción subtitulado doblaje y son de una diplomatura en la utn de resistencia online y realmente cada vez que uno estudia se da cuenta que menos sabe que más tenemos que aprender para ofrecer este servicio porque yo sueño con que todas las barreras sean eliminadas no y pero no algo que sea mágico todos nos tenemos que comprometer los ciudadanos los gobernantes los maestros los docentes las familias mirar a la persona con discapacidad como un otro como un igual que realmente en ese otro yo veo que tiene un potencial y ese potencial tenemos que sacarlo tenemos que ver la riqueza que tenemos cada uno de nosotros es muy valioso y a veces por prejuicios por mitos en fin o por no saber negamos a los demás o ahora en el siglo 21 muchas cosas se han han evolucionado así que me imagino y apuesto a que la discapacidad también sea tomada en cuenta como que somos sujetos de derecho para poder ejercer toda la ciudadanía no que debe ser así quedó ilvanado con la entrevista anterior raúl quedó todo ilvanado con lo que venimos hablando ahí está mirá mostrar mostrarlo edgardo lenguaje braille porque todos todos sabemos que son los puntitos pero no sabemos que son entre los dos puntitos que se puede conjugar con eso es una convención es una convención también lingüística porque sí porque es lengua en definitiva si uno no se habla pero se da cuenta que impresionante y yo estudié a la par de mis compañeros primero mandando mi mi material a buenos aires y ellos me hacían en el sistema braille hasta que yo tuve mi impresora no cierto que lo primero que hice fue el diccionario pero fue un esfuerzo muy grande yo siempre le digo a los chicos este hay que saber que cuesta todo cuesta el doble y hasta el triple pero no hay que bajar los brazos porque se puede voy a tardar un poco más pero lo voy a lograr tiene que ser nuestra nuestro lema y y tener esa fuerza mi nuestra capacitación la que damos siempre es a talleres para padres con psicólogos por supuesto que hablen sobre por ejemplo la sobreprotección es un tema muy serio porque los papás tenemos en nosotros el valorar a nuestros hijos en aceptarlos y en abrir caminos después ellos siguen solos mi mamá hizo eso conmigo mi papá mi esposo o sea que mis hijos ahora también o sea que seguimos abriendo caminos porque creemos en el otro por eso es importante este valorar a la persona por lo que tiene por lo que es y no por lo que le falta a mí me suelen decir yo te digo no vidente ciega no decime cintia ese es mi nombre también decía ana ana nombraba a estos dos chicos que van a venir a disertar en esta primera jornada de discapacidad y síndrome de down que se va a hacer una reconquista y me dijo el nombre melina y no me acuerdo del otro nombre son chicos ya grandes adultos con síndrome de down que vienen a dar una conferencia que ellos salieron solos trabajan entonces esa autonomía que se está buscando mira el título anterior vos llegaste justo recién pero estábamos hablando que nos decía este psicólogo rosarino nos decía de la integración pasamos a la inclusión y ahora tenemos que pasar a la convivencia a la convivencia al estar entonces hemos logrado el gran paso que fue la integración que yo no la tuve cuando era chico después la inclusión que la estoy transitando ahora como que a las dos juntas y ahora dice no tenemos otro paso ahora ahora vivimos todos juntos empatizamos pero empatizamos el modelo social de la discapacidad es ese precisamente antes en la antigüedad eran personas la ceguera estaba muy relacionada con la mendicidad con la pobreza pero después que fue evolucionando fuimos tratados como personas que necesitábamos rehabilitación porque teníamos un problema y no seguramente y fue pasando el tiempo los años y ahora nos damos cuenta que en este modelo social es el entorno el que nos está preparado para recibirnos porque yo si yo tengo un libro en braille yo sigo estudiando no tengo barreras en cambio si voy a un lugar donde no tengo accesibilidad me hacen acordar de que me falta algo o que no tengo pero no es mío el problema sino que el entorno la sociedad me lo hace acordar no mira qué lindo hay rápido de reflejos delgardo guarín está buscando material de braille yo no sabía esa historia que la historia para contarla tenés que arrancar así tus conferencias contando la historia luis consema braille luis braille este joven que no vio cuánta gente no vio lo que hablábamos con una amiga josep pilates el que famoso él fundó el método pilates así él si bien pudo disfrutarlo pero no 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 entendió la o no no estuvo presente cuando se expandió el método pilates a lo largo y a los anchos del mundo si él falleció y después su método fue famoso que las camas de pilates y el pilates que hacemos en colchoneta y mira vos que interesante la historia de este muchacho bueno te agradezco mucho la visita cintia la verdad que un gusto y Adriana nos pidió porque la otra era sacarte por un zoom y me parece que era más más enriquecedor que estés acá agradecer a la gente de la municipalidad de Avellaneda totalmente el libro de Avellaneda Mónica Sartori a todo ese equipazo porque cintia estuvo esta mañana a las 9 y media dio su conferencia en la biblioteca y con chicos de estudiantes así que tuvo una jornada me dijeron que fue muy linda chicos del secundario docentes hacían preguntas la verdad que fue muy muy interesante muy enriquecedor motor y luego fuimos a la escuela especial de ciegos donde también este estuvimos con el director nos sacamos fotos hicimos una donación de libros en braille justamente la vida de Luis Braille para que se conozca que realmente un jovencito este pudo este darnos la posibilidad a todas las personas ciegas del mundo y por tantos años esta posibilidad de estudiar no que ni se enteró que había una máquina no no él murió sin saberlo porque en esa época él cuando ideó este sistema era prohibido en la escuela porque era una cosa rara viste cuando era una cosa rara nosotros no sabemos que es bueno él enseñó a sus amigos a sus compañeros de curso a escondidas que pasó se hicieron grandes falleció Luis no pudo dejar este ningún legado no podía hacer nada porque no fue admitido sin embargo los amigos y los compañeros que sabían el sistema lo dieron a difundir primero por francia porque él nació en cupré primero por francia luego europa y luego el mundo entero así que maravilloso bueno cintia igualmente vamos a ver más adelante vamos a cruzar celulares con con tu gente para más adelante o cuando llegue una fecha clave lo que necesiten la escuela hagamos un zoom con vos y hablemos de accesibilidad de tantos temas que todavía son como un tabú y no se sabe no estamos para eso muchas gracias y gracias 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 bueno gente después del corte seguimos porque hoy parece como que está todo hilvanado primero empezamos con discapacidad seguimos con ella con él prácticamente diciendo lo mismo que decía este psicólogo pero también ella decía la educación el saber no tiene límites las ganas el trascender fronteras y eso vamos a hablar ahora en el próximo bloque con gabriel mateo gala frascol y este chico que se va nada más y nada menos escucha al estudiar al instituto balseiro de rosario va a ser físico nuclear sabía que la argentina exporta satélites me exportar como se llama lo que cruzan la energía atómica reactores nucleares y lo hacen estos pibes así que vamos a estar charlando con él en el próximo bloque ya venimos gente ya venimos gracias gracias